Sentimiento, volviéndolo Amigos de Bonche VIP para el extremo extremo, estamos aquí en la Gran Manzana en el aeropuerto internacional John F. Kennedy Y nos hemos encontrado con una de las figuras número uno en lo que es el género de la bachata de la República Dominicana Es el rey supremo Luis Vargas que está aquí con nosotros hoy Luis Vargas, ¿cómo te encuentras? Buenas, buenas tardes Tranquilo, quieto Un poco trasnochado Trasnochado, estás de gira por aquí, por todo Estados Unidos desde ya hace un tiempito ¿Cómo ha sido la aceptación desde siempre que Luis Vargas llegue a una terriba? Bueno, yo siempre, yo soy un, yo soy como el niño mimado de Nueva York Porque soy el único artista que sin estar haciendo muchos revolú pues toca una gira de 40 y pico de baile Eso todo el mundo no lo logra Espérate, espérate Porque en esta semana salieron unos comentarios ahí de unos compañeros de nosotros, los dueños del circo Allá en el canal, diciendo que hay algunos bachateros que tienen 4 años que no hacen nada Entre los cuales te mencionan a ti, o sea que tú deberías retirarte Comentan ellos, entonces, pero tú me estás diciendo que tú haces una gira de 40 bailes como que no quieres nada Y entonces, ¿qué le creemos? Sí, lo que pasa es que esos muchachos, los dueños del circo están inmersos en su programa, en su cosa Y no, y como a lo mejor no sale mucho, no averigua mucho las cosas No están bien empapados de lo que está pasando con mi carrera Pero realmente, yo creo que ellos hicieron un comentario bien intencionado Pero desacertado porque realmente no es así Yo estoy trabajando, me mantengo trabajando, aunque más fuera que en mi país Porque tú sabes la situación de lo que a mí me ha sucedido allá Pero realmente yo me mantengo trabajando siempre por todos los lados Por Europa, Puerto Rico, Centroamérica, Nueva York, Miami, todas las áreas Y nada, mi carrera está siempre estable porque yo soy un clásico de la música de Amar Que yo no soy un bachatero que tiene que pegar un disco para trabajar Esa es la diferencia a lo mejor, donde no se escucha un disco pegado No se escucha mucho en las radios, una cosa Aunque tengo un disco nuevo, el mejor video, click, que se ha grabado Ahí es que voy, que te armaste un tinte, un videro, te hablaste con Bertinte Rambo No es un video de acción, tratando de hacer algo diferente No es algo que, que tiene que, o sea, trate de ser menos monótono De ya lo que estamos impuestos a hacer todos los músicos de nuestra género bachata Lo que nos ponen a hacer los directores Pero tuviste inconveniente con ese video allá Nosotros lo que hicieron para usted es que porque era muy sangriento No, 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 eso es lo que se quiere decir Pero el video tiene los primeros tres minutos La primera parte del disco no tiene sangre ni tiene nada malo Sino que tiene una trama de un hombre que está enamorado de una mujer ajena Y se va dando una situación Pero ya lo último que yo hago es esa parte para, principalmente para el mercado que consume el internet A YouTube principalmente Pero el disco está bien la parte de adelante elaborada Pero si tú no lo quieres pasar en un programa No tienes que decir que, que está sangriento y poner la parte mala para agarrarte de ahí Pues yo entiendo todos los trucos de, a veces de alguna persona que, que se sirven de uno en ocasiones Lo invitan a su programa, uno va a su programa y le hace, le apoya como decimos Y luego se compromete una cosa y no cumple Pero eso, eso es normal en este, en este medio Pero realmente no, mi trabajo, mi trabajo está ahí hecho Son clásicos, que hay un público joven todavía que lo consume Y eso me mantiene trabajando, me mantiene vivo en la música Por esta razón ya de ser un clásico de la bachata Ser el rey supremo, como se te conoce Vas a estar este 23 en lo que va a ser el 25 aniversario de Michael Miguel Aquí en la ciudad de Nueva York, en el United Palace ¿Cómo te sientes? ¿Qué le va a llevar a Luis Vargas? ¿Vas a vestido Rambo? ¿Te vas a dar tu rambito? Mira, ahí está también el problema, ahí está la situación Yo fui llamado ahora, antes de ayer, al Teatro Nacional del Cibao Para hacer un evento allí No sé por qué se fijaron en mi persona A lo mejor tiene algún peso mi nombre El cual siempre las personas me viven llamando El año pasado, el año pasado estuve en el festival de presidente Siempre ando haciendo cosas grandes, cosas buenas en mi carrera No sé por qué los muchachos, los dueños del ciclo Me maltratan de esa manera Diciendo que me tengo que retirar Pero yo no quiero que ustedes se retiren Muchachos, hagan su trabajo y déjenme hacer el mío El mío es no estar pegado a lo mejor para ustedes Pero sí trabajando Y realmente ahí está Luis Enrique Que se encarga, que ellos lo conocen muy bien Se encarga de lo que es la parte de decir Lo que está pasando conmigo aquí en Nueva York Tengo una página que se llama LuisVargasElReySupremo.com Que ahí ellos pueden poner, cliquear y ver el itinerario que tengo Que no son de dos bailes, ni ando aquí jugando Estoy trabajando Y los sitios donde he ido, gracias a Dios a casa Luis Vargas ha sido elegido para lo que es El nuevo disco de esta estrella de la bachata moderna La bachata juvenil Anthony Romeo El ex intrigante de Aventura Que ahora sale su CD ya en este mes ¿Cómo te sientes a que esa persona te haya elegido A ti como uno de las personas que participe en su nuevo CD? Ahí voy ahora Ahí voy Porque Si tú no estás haciendo nada Que tienes cuatro años flojos ¿Cómo te hagas? Exactamente Eso ahí es donde voy A mí siempre me llaman para las cosas Importantes de la música Porque lo que pasa es que hay que escudriñar Y hay que conocer lo que es Cada trayectoria de cada artista Yo no soy un artista que Que tiene que estar pegado para poder trabajar Yo soy un Anthony Río cualquiera Anthony Río se pasa el año entero en el Mauna En el teatro En todos lados trabajando Y no necesita No grava un disco ¿Por qué? Porque se convirtió en un amor del pueblo Eso es Luis Vargas Y el que no quiera reconocerlo Que no lo reconozca Pero así es mi carrera Y yo no me preocupo mucho por eso Porque ese amor que he sembrado en el público Ese amor está ahí Ese público está ahí Nadie lo despega de ahí Y es un público joven además Porque están Esa música mía la consumen la gente mayor Los intermedios Los con paisanos míos Y así por el estilo Entonces A mí me buscó Romeo Para hacer este disco Con los tres pilares de la bachata Que esa es otra forma Que aunque no quieran reconocerlo Es así Lo que le dimos Ese nombre grande Que hoy tiene la música de la margen Luis Vargas Antoni Santos Y Raulín Rodríguez Y ya de ahí en adelante Hay muchos Y esta aventura Que se convirtió En lo más grande Que ha pasado En nuestro género De la bachata Y de esa aventura Salió El aventura mayor Que Mi sobrino Romeo Entonces Estamos haciendo Se hizo este disco Y cuando esto salga El 8 de noviembre Que es el que está programado Para salir El mundo se va a regocijar El mundo de nuestro género Se va a regocijar Con Con este disco Tan lindo Tan bien producido Tan bien hecho Esa mancuerna Que hicimos entre amigos Entre Personas que Como que estábamos juntos Todo el tiempo Y no se sabía Y la gente va a disfrutar De eso Y es algo muy bonito Aparte de esa otra cosa ¿Por qué entonces Me llaman Michael Miguel De extremo a extremo Para que Para que Un día tan importante Como su día Entonces yo esté A uno de los que esté Ahí en esa cosa Entonces los muchachos Lo voy a decir Que lo que pasa Es que no están bien informados Vean una página Que se llama Luis Vargas El rey supremo punto com Ahí cliquean Y ven mi video Mi video nuevo Sangriento Que lo han puesto allá Pero no es un video Y también pueden ver Mi itinerario De más de 40 bailes Señores Que no hay paja y coco ¿Quién hace eso En este país? ¿En estos tiempos? Está fuerte Con esta situación No creo Vamos a Guadalupe El 12 Esto es fuera de acá Esto es por una isla francesa Y me buscan De todos lados Entonces ¿Cómo van a decir Que yo no sé Es bueno Todas esas cosas Son buenas Cuando hablan bueno Es bien Y cuando hablan mal También La gente se acuerda De ti A lo mejor Yo le recordaron Que no se estaba Recuerrando De mí Pero yo De corazón A mi amigo Michael Miguel Voy a dedicarle Ese día Mis mejores canciones Y ya el público Se está preparando Mi gente Me han llamado Que si es verdad Que voy Porque no puedo fallar Ahí Bueno pues un placer Nada Esperamos verte Aquí en todas Tus actividades Que estás cumpliendo Y el 23 En el United Palace Así será Bye bye Música 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 ¡Gracias!